Bueno, pues, Olvido, me da muchísimo gusto entregarte tu alta médica. Adentro está una receta con tus medicamentos y unas indicaciones que tienes que cumplir al pie de la letra, ¿eh? Claro que sí, doctor. Yo estoy muy agradecida con usted. Si no hubiera sido por su ayuda, yo nunca hubiera logrado salir de ese mundo de sombras que inventé. Olvido, yo nada más te di un empujoncito, ¿eh? Tú sola lo lograste con tu coraje y esa fuerza que te caracteriza. Pues, espero que esa fuerza no me abandone ahora. Lo voy a necesitar más que nunca para encontrar a mi hijo. Y lo vas a lograr, ¿eh? Yo estoy convencido de que vas a encontrar a tu hijo, vas a ver. Sí, prima, como siempre. Eres una mujer muy valiente, fuerte, nunca te vas por vencida. Y lo mejor de todo es que eres muy bondadosa. Exacto. Olvido, nada más acuérdate que tienes que venir una vez a la semana aquí conmigo, ¿eh? Tienes que venir a tus terapias de control. Claro que sí. Le doy mi palabra que así será, doctor. Y yo me encargaré de acompañarla siempre. Bueno, pues disfruten su día. Sí. Te vas a acompañar. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Marta. Estás muy bien. Hasta luego, Olvido. Cuídate mucho. Gracias por todo. Gracias a ti. Fue un placer conocerte. Vamos. Vamos. Cuídate mucho, Olvido. Cuídate. 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 Gracias por ver el video.